Según trascendió en conferencia de prensa, desde inicios de año se realizan en Granma acciones diversas en homenaje a Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Las propuestas se han integrado a efemérides importantes, como los natalicios de José Martí y Perucho Figueredo, en tanto, se trabajan elementos reveladores del Céspedes esposo y padre de familia. Esas, entre otras actividades, propone realizar la campaña comunicacional por los 205 años del nacimiento del padre de la patria. Velada presentación del libro y el boletín El Avisador Céspediano, intercambio de conocimientos, ceremonias de las banderas e iluminación del retrato del ilustre Bayamés, iniciador de la lucha independentista, conforman el programa del tributo. Organizaciones, centros educativos, entidades y organismos diversos se sumarán también a esta jornada, que a nivel nacional lleva por nombre Ímpetu y Grandeza y se extenderá hasta el 18 de abril venidero. Céspedes y la cultura será el eslogan que marque los sucesos del mes de marzo, periodo en que se desarrollarán en Granma tres importantes acontecimientos. La Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas, la Feria del Libro y la Jornada de la Cultura Bayamesa, en cuyo contexto tendrán lugar certámenes de dibujo y poesía infantil, así como un evento teórico que destacará el rol de Céspedes y del Castillo en defensa de las artes. La campaña comunicacional por el 205 aniversario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes consta de cinco etapas y se extenderá hasta enero del año próximo. La misma fue elaborada por un equipo multidisciplinario que integró especialistas de la Asociación de Comunicadores de Cuba en Granma, Gráfica Espiral y el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmex.